No dudes más, dice el Señor, pues tu lamento de tu prueba la como yo. Y aunque tú llores, contigo estoy y de tu lado, de tu lado siempre estoy. Y aunque tú digas que ya tú no puedes con esa prueba, yo de tu lado, de tu lado siempre estoy. Gloria al Señor, aleluya, poder de Dios, poder de Dios, aleluya. Mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos Padre. Oh Jehová, Jehová tú eres poderoso Jehová, mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba Jehová. Grande eres, grande eres y poderoso Jehová, grande y poderoso eres Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, poderoso eres Jesús. Mi alma te alaba Señor. Dios le bendiga, Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando a través de las radios, aquellos que nos están viendo a través del chat, gloria al Señor, Dios los bendiga a todos. Esperando que nos llamen al 787-687-4622 y 787-599-0363. Gloria al Señor, gloria al Señor, estamos aquí para atender sus peticiones, gloria al Señor. Y siempre oramos, no importa la petición que sea, siempre oramos por eso, que Dios escucha el clamor de su siervo. Gloria al Señor. Y si usted tiene fe en el Señor, el Señor le contesta sus peticiones, sana su cuerpo y sana toda su alma. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor, vamos a empezar con una oración, presentarle el culto al Señor. Amantísimo y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. En esta hora, Padre mío, dándote gracias por lo que de gracia hemos recibido, Señor. Gracias te damos, Jehová, porque tú eres bueno y poderoso, Señor. Padre mío, gracias te damos porque nos diste la oportunidad de estar aquí, Padre, en esta tu casa de oración, Dios mío. Señor, vinimos a adorar y a alabar tu santo nombre, Padre, y a darte todo lo mejor de nosotros para ti, Padre Santo. Gracias te damos por este día de hoy, Señor, esta lluvia, Padre mío, este sol. Te damos gracias por ese aire que respiramos, Señor, por los alimentos, por nuestros hijos, Padre, nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias por lo que de gracia hemos recibido. Bendice, Padre, todos aquellos hermanos que en esta hora también, Señor, Padre mío, están en las iglesias, Padre mío, en los hogares, Padre mío, llevando un culto para ti, Padre Celestial, Jehová. Padre, déjate sentir de una manera especial. Toma dominio y control de todo, Padre Celestial, porque tú eres Dios grande y poderoso, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice, Padre, en esta hora este salmo, el cual voy a dar lectura, Padre mío, Jehová. Estamos esperando que todos aquellos hermanos que escuchen, Padre, la palabra, Jehová, puedan entenderla, Señor amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer el salmo 86. Gloria al Señor. Gloria a mi Dios. Gloria a mi Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Glorioso y poderoso eres, mi Jesús. Poderoso eres. El salmo 86 dice así, con el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi arma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y estás atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. Y con piración de violentos han buscado mi vida. Y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor mío, mas tú, Señor Dios. Misericordioso y clemente, lento para la ira. Y grande misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien. Y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me guardaste y me consolaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este salmo hermoso, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios amado. Poderoso, poderoso. Gloria al Señor. Glorioso y poderoso Jesús. Oh, gloria al Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Poderoso eres Jesús. Glorioso, glorioso. Gloria al Señor. Oh, Jehová. Oh, Jehová, Señor. Señor, mi alma te alaba, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Gloria, 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 gloria. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Vamos así, ¿verdad? Voy a cantar un coro y después, pues. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. Llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. Llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. Llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. Se va la tristeza. Llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El dolor de la alegría para ti y para mí. Se va la tristeza. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Para mí, nosotros vamos a transformar. Para mí, nosotros vamos a transformar. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mar que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre mancharon Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá Y unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre mancharon Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá Gloria al Señor, poderoso eres Señor Esos brazos se abrieron tantos años, tantos años Se abrieron para darnos salvación a todos los pecadores Gloria al Señor Cuando Él abrió esos brazos yo entré por ahí para adentro y ahí entré Porque yo dejé que entrara mi corazón y yo lo abracé y ahí estoy Gloria al Señor, poderoso eres Jehová, mi alma te alaba Señor Mi alma te alaba Jehová, tú eres grande y poderoso No hay otro como tú Señor, no hay otro como tú Padre mío Gracias Señor te doy, gracias mi Dios Vamos a tener por aquí hermana Margarita con la segunda lectura de la palabra Gloria al Señor, poderoso eres mi Jesús Poderoso eres Jesús Glorioso y poderoso eres Jesús Aleluya Gloria a Dios, aleluya, santo Yo le bendiga mucho esta preciosa noche del Señor Saludamos a los que están bien, que están escuchando, aleluya, gloria a Dios Vamos a buscar la palabra del Señor en el Salmo 7.3 Salmo 7.3 Gloria a Dios, aleluya, que bueno ser Señor, alabanza a Dios Te adoramos Señor porque tú eres bueno Aleluya, www.radicionenfuego.com 787-687-4622-599-0363 Alabados en nombre de Dios Aleluya, gloria a Dios 7.3 Dice la palabra del Señor El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ciertamente es bueno Dios para con Israel Para con los limpios de corazón En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies Por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los sinvíos Porque no tienen concojas por su muerte Pues su vigor está entero No pasan trabajo como los otros mortales Ni son azotados como los demás hombres Por tanto la soberbia los corona Se cubren de destino de violencia Los ojos les saltan de gordura Bendito Logran con crece Los antojos del corazón Se mofan y hablan con maldad Y hacer violencia Hablan con hartanería Ponen su boca Contra el cielo Y su lengua pasea la tierra Por eso Dios los hará volver a su pueblo aquí Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos Y Dios Y dicen ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el artísimo He aquí estos limpios Sin ser turbados Del mundo alcanzaron riqueza Verdaderamente en vano he impiado mi corazón Y lavado mis manos en inocencia Pues he sido azotado todo el día Y castigado por la mañana Alabados el nombre del Señor Azotado de repente Perecieron y se consumieron terrores Como sueños Como sueños Ni has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti Nada de eso es la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen Más la roca de mi corazón y mi porción de Dios Es para siempre Porque aquí que los que se alejan de ti Perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Pero en cuanto a mí Y acercarme a Dios Ser bien He puesto en Jehová Señor mi esperanza Para contar tu sobra Alabados el nombre del Señor Aleluya Gracias Señor por tu palabra Tu palabra es real y verdadera Señor tu palabra nos alienta Señor gracias por tu palabra Este salmo Aleluya Gróyase el nombre del Señor Es el destino de los malos Aleluya Aquellas personas que no conocen al Señor Aleluya Esto es lo que le espera Alabados el nombre del Señor Cuál es el destino de aquellas personas Que no conocen al Señor Aleluya Gloria al Señor Dios bendiga a la hermana Margarita Y este precioso salmo Gloria al Señor Poderoso eres Poderoso eres Jesús Vamos a tener por aquí la hermana Socorro Gloria al Señor Poderoso eres Jesús Poderoso eres Jesús Gloria a Dios A ti la gloria Señor Dios me lo bendiga hermano Voy a cantar Jesús mi fiel amigo Lleva Lleva Llevame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Jesús Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás 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 Llevame allá Donde sé que habrá paz Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Oh, mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así No hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Oh, tu dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás 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 Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Oh, mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Poderoso eres Señor Mi alma te alaba Señor Oh, gloria 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 Aleluya 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 Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Mi alma te alaba Señor Te adoramos Te adoramos Te damos gracias Señor Porque tú eres bueno Eres maravilloso Bendice a mi pastor Bendice a Manamargarita Dale salud Señor Para que siempre estemos aquí Gracias por tenerme aquí en tu casa Adorándote Gracias Señor Bendice a los pastores A los evangelistas A todas las personas Que estén en estos momentos Adorándote Y a los que no te han buscado Señor Que busquen de ti Que tú eres bueno Eres maravilloso Gracias Señor Aleluya Aleluya Poderoso Te amo Te amo Te amo Señor Gracias Señor Aleluya Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Se den cosas Se den cosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Hay liberación Se siente La bendición Hay sanidad Liberación Se siente La bendición Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Se siente Se siente La bendición Hay sanidad Liberación Se siente La bendición Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Te adoramos Te amo Señor Gracias Señor Aleluya Gloria 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 a Dios Por aquí Por aquí la hermana Dios bendiga a Marta ¿Verdad? Marta siempre está dispuesta A adorar al Señor Gloria al Señor Poderoso Vamos a tener hermano Junior Gloria al Señor Poder de Dios Poder de Dios Aleluya Poderoso eres Jesús Mi alma te alaba Gloria a Dios Dios nos bendiga hermano En esta preciosa noche Una noche más de victoria ¿Verdad? Le damos gracias a Dios ¿Verdad? Por esta preciosa oportunidad Que nos ha dado De poder estar en su casa Y es un privilegio ¿Verdad? Y es una bendición de Dios ¿Verdad? Cuando nos congregamos En la casa de Dios Amén Voy a cantarle un coro Gloria a Dios Alabado sea el que vive A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Gloria A su nombre Gloria Alabado Alabado sea Dios Aleluya Se pierde hermano Se pierde Gloria a Dios Aleluya Vive Dios A su nombre Gloria Aleluya Se pierde hermano Se pierde Se pierde La bendición Ay se pierde hermano Se pierde Si no alabas al Señor Hermano Reprende al diablo Y pusió la bala Para que la bendición Pueda llegar a tu corazón Para que la bendición Pueda llegar a tu corazón Se pierde hermano Se pierde Se pierde La bendición Ay se pierde hermano Se pierde Si no alabas al Señor Hermano Hermano reprende al diablo Y pusió la bala Para que la bendición Para que la bendición Pueda llegar a tu corazón Para que la bendición Pueda llegar a tu corazón Aleluya Se pierde hermano Se pierde Se pierde La bendición Ay se pierde hermano Se pierde Si no alabas al Señor Hermano reprende al diablo Y pusió la bala Para que la bendición Pueda llegar a tu corazón Para que la bendición Pueda llegar a tu corazón Amén Y a su nombre Gloria a Dios Dios le bendiga Alabado Dios Gloria a Dios Dios bendiga El hermano Junior El poderoso eres Vamos a tener a Wilber Por aquí Que nos cante un coro también Ya hace rato Que me está mirando Gloria al Señor Poderoso eres Poderoso eres Jesús Que nos bendiga Que nos bendiga Amén Ven, ven, ven Que te cortes y amas Ven, ven, ven Esta vez mañana No consigues Para darte vida Y también la salvación Para darte vida Y también la salvación Ven, ven, ven Que Cristo te llama Ven, ven, ven Y también mañana No te olvides Que por ti murió Para darte vida Y también la salvación Para darte vida Y también la salvación Ven, ven, ven Que Cristo te llama Ven, ven, ven Y también mañana Y también mañana No te olvides Que por ti murió Y también la salvación Para darte vida Para darte vida Y también la salvación Para darte vida Ven, ven, ven Y también la salvación Y también la salvación Y también la salvación Que se mira siempre Que se mira siempre Con esa carita triste Gloria al Señor Va a tener a Luis Por aquí con un salmo Que es lo que usted lee El salmo Gloria al Señor Y después oro Para entregarle al pastor Gloria al Señor Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Aleluya 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 Bendecido sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Jehová Mi alma te alaba Jehová Glorioso y maravilloso Eres Poderoso 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 Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Aleluya 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 Gloria Dios Poder de Dios Mi alma te alaba Señor Mi alma te alaba Mi Dios eterno Mi Dios de poder Glorioso y maravilloso Jesús Por aquí el hermano Luis Jehová Tú eres grande Poder de Dios Dios bendiga Siga bendiciendo Pueden seguir llamándonos 787-687-4622 Aquí estamos Para servirle Y si quiere dar su ofrenda Para seguirle en el ministerio El Señor se lo agradecerá Voy a leer El Salmo 6-1 Salmo 61 Aleluya Gloria a Dios Pueden seguir llamándonos Y si no estamos También Pueden Pueden dejar Su mensaje Su mensaje www.reduccioninfuegos.com Ahí estamos A sus órdenes Salmo 61 Dice En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo De Espíritu Santo Amén Oye Oh Dios Mi clamor A mi oración Atiende Desde El cabo de la tierra Aclamaré a ti Cuando mi corazón Desmayare Llévame A la roca Que es más alto Más alta que yo Porque tú Tú has sido Mi refugio Y torre fuerte Delante Del enemigo Yo habitaré En tu tabernáculo Para siempre Estaré seguro Bajo la cubierta De tus alas Porque tú Oh Dios Ha oído Mis votos Me has dado La heredad De los que temen Tu nombre Día sobre día Añadirás Al Rey Sus años Serán Como generación Y generación Estará Para siempre Delante De Dios Prepara Misericordia Y verdad Para que lo Conserven Así cantaré Tu nombre Para siempre Pagando Mis votos Cada día Dios te bendiga Mucho Dios te guarde Gloria al Señor Dios bendiga El hermano Luis Poderoso Y este hermoso Salmo ¿Verdad? Le gusta mucho Leer Salmo Gloria al Señor Poderoso Poderoso Eres Señor Poderoso Eres Mi Jesús Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Señor Mi alma Te alaba Señor Porque tú eres Grande Poderoso Jesús Mi alma Te alaba Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Gloria al Señor, gloria al Señor Poder de Dios, poder de Dios Aleluya, aleluya Bendecido sea tu nombre Llámenos al 787-687-4622 y 787-599-0363 Gloria al Señor También nos pueden escribir al chat www.jadeuncionelfuego.com Gloria al Señor Poderoso, poderoso Jesús Gloria al Señor Le voy a cantar un himno a lo que el pastor viene Gloria al Señor Muchos creen que María Es quien los puede salvar Otros confían en Pedro Como piedra principal Otros confían en Pedro Como piedra principal Quien otro si no fue Cristo Murió en un madero Quien otro si no fue Cristo Se entregó por ti Quien por amor a su hermano Ofrenda su vida Él se entregó en Pedro Él se entregó a sí mismo Por salvarme a mí Quien otro si no fue Cristo Murió en un madero Quien otro si no fue Cristo Quien otro si no fue Cristo Se entregó por ti Quien por amor a su hermano Turo si no fue Cristo Oれる su hermana Ofrenda su vida Él se entregó a sí mismo Por salvarme a mí Por salvarme a mí Muchos creen que María Confían, es quien los puede salvar, otros confían en Pedro como piedra principal. Otros confían en Pedro como piedra principal, ¿quién otro si no fue Cristo murió en un madero? ¿Quién otro si no fue Cristo se entregó por ti? ¿Quién por amor a su hermano ofrenda su vida? Él se entregó a sí mismo por salvarme a mí. ¡Glorioso y poderoso Jesús! ¡Oh, glorioso! ¡Qué lindo ese es mi Señor! Que se entregó por cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario. Recibió azote, recibió una corona de espinas. Él lo escupieron, que no le hicieron a Jesús. ¡Gloria al Señor! Por cada uno de nosotros, Él fue a aquella cruz del Calvario. ¡Gloria al Señor! Señor, poderoso eres. ¡Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que hiciste por cada uno de nosotros, Padre mío! ¡Gracias, mi Jesús amado! ¡Gracias, Señor! ¡Grande y poderoso eres! Voy a así orar para entregarle mi parte al Pastor. Amantísimo y mi Padre Celestial, estoy nuevamente delante de tu divina presencia, dándote gracias. Gracias, por lo que de gracias hemos recibido, Señor. Gracias, te doy, Padre, por darme esta oportunidad y haber podido dirigir, Padre mío, esta primera parte, Señor. Gracias, Padre mío. Bendice cada uno de los hermanos, Señor, que pasaron por aquí, Padre mío. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te entrego esta parte para que mi Pastor, Señor Jehová, te ponga palabras, Señor, para que nos hable a cada uno de nosotros y a todos aquellos que nos están escuchando. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. 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 Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga más. Vamos al libro de Luca Luca Consideramos el versículo 46 El cuarenta y cinco Luca cuarenta y cinco Lucas uno cuarenta y cinco Gloria al Señor Adoramos a Dios eterno Alabado sea en Cristo la gloria Adorale, adorale, adorale Adorale y sentirás su poder Gloria al Señor Yo bendiga a los que estén Atrás de Facebook Gloria al Señor Agradecemos al Señor Por esta gran bendición Lucas uno cuarenta y cinco Cito la mente de Dios Grabado en página En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá lo que le fue Dicho de parte del Señor Entonces María dijo Engrandece mi alma al Señor Y mi espíritu se regocija En el Dios De mi Salvador Padre, gracias en esta hora Te damos gracias Mil gloria al Señor Por esta palabra Esperando de que tú En una forma extraordinaria Al Padre celestial Te glorifique en el nombre de Jesús Pueden tomar asiento amados Gloria al Señor Aleluya Yo quiero hablar Abajo de este estudio Cristo Es nuestro Salvador Cristo es Nuestro Salvador Y sabemos Amados ¿Verdad? Todos sabemos Y comprendemos Lo que están atrás de Facebook Que María Era una joven Escogida Para esta bendición Extraordinaria Que Dios había Propuesto en su alma Y en su espíritu De salvar lo que Él había creado Gloria al Señor Dice que por un hombre Entró el pecado Pero por un hombre Vino que La salvación ¿Y quién ¿Quién fue el Salvador? Jesucristo El Hijo De Dios Viviente El que está ahora En Facebook El que está ahora En el mundo entero El que rompe Las cadenas El que sana El que levanta El que viene A buscar la iglesia Ese es el Dios Que a Menze Le reveló A esta gran mujer De Dios Porque yo creo Que María Es una mujer De Dios Punto Y se acabó Hello María Fue Una gran mujer De Dios Que Dios La escogió Tomó a bien De sacarla De todas aquellas Gloria El Señor Jovencita Y Tener El privilegio De traer A esta creación A este mundo A esta tierra Lo más lindo Lo más sublime Oye Al Redentor Del mundo Al Cristo De la gloria Que bueno es Cuando nosotros Podemos entender Que ese Dios Extraordinario Que hace posible Que una vaca negra Que come Amén Pasto verde De leche blanca Esa metamorfosis La hace el Dios Del cielo Y por lo tanto Por lo tanto Tenemos que comprender Amados hermanos Que ese Dios Extraordinario Se manifestó A través de María La usó Como canal De bendición Para traer Para procrear No es por voluntad De hombre Porque si hubiese sido Un hombre No hubiera sido Como es el divino Diga El Cristo es divino Divino Gloria al Señor Y como él es divino Aleluya No fue por voluntad De un hombre Porque el hombre Es pecador Aleluya Hasta que no Muramos Y tengamos Un cuerpo Glorificado El pecado Va a estar En nuestra vida Pero tenemos El antiloto Que es el Espíritu Santo Que mantiene El pecado Bajo sus pies Cuanto alaba La gloria del Señor Por eso Gloria al Señor Dios bendiga A todos los que están Entrando en Facebook Gloria al Señor Y por eso Amados hermanos Que ese Dios Extraordinario En esta noche Se ha hecho Manifiesto A nuestras vidas Para que nosotros Puedamos Comprender Oiga bien Puedamos comprender Que solo Hello Solo Solo Cristo salva Solo Cristo salva Solo Miren Buda Estuvo en la tierra Murió Donde están Sus huesos Hechos polvos Aleluya Confuso Estuvo en la tierra Murió Donde está Confundido Por ahí En la espalda Del infierno Gloria al Señor Aleluya Y toda esta gente Que se han llamado Dioses Han muerto El único Que dijo Que iba a resucitar Al tercer día Era Jesucristo Hombre El de Aponce El tecato Gloria al Señor Se metía A los bondos De cocaína Y de droga Y después Que se convirtió Se hizo hombre Jesús Que Jesús Estaba Que era Él era Jesús Y se secó Como una pasita En la vida Gloria al Señor Y murió Y todo el mundo Está esperando Que resucite Ya va para dos años Y todavía No han visto Ni un pueblo El bandido Ese Mita Se quedó A la mitad Del infierno Aleluya No llegó a salir La flote Cuando iba Saliendo para arriba El diablo La jaló Por la pate No te va Si tú eres Mi pana Aleluya Gloria al Señor Y todo esto Acontece Cuando nosotros No le damos El primado Y Resaltamos El nombre De Cristo Cristo Es nuestro Salvador Nuestro Redentor Aleluya El que viene Por nosotros Pero dice La Biblia Que María Cuando el ángel Le trajo Las buenas nuevas Porque esas son Tremendas buenas nuevas Que te traiga el ángel En esas buenas nuevas Dice que Hubo gozo En su vida En su espíritu En su alma Que se regocijó De esas buenas buenas Gloria al Señor De que Dios la había tomado A ella Aleluya Quizás En aquel tiempo Carmen hubiese estado Viva Para aquella época La hubiera llamado A ella Pero Le tocó Este siglo XXI Cuánto hablaba La gloria Del Señor Aleluya Cuánto hablaba La gloria El papá Y Dice Dice Bienaventurada Bienaventurada La que creyó Ella fue Bienaventurada ¿Por qué? Porque creyó ¿A qué? A la noticia A la buena Gloria al Señor Aleluya Tenemos que creer Todo es posible Para el que cree Todo es posible Para el que cree Gloria al Señor Alabado sea Dios En Primera de Juan En Primera de Juan 4.14 Primera de Juan 4.14 Dice la Biblia Y nosotros hemos visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado al Hijo El Salvador Del mundo Nosotros hemos visto Y testifican Que han enviado Los apóstoles Estuvieron con Cristo Andaron con Cristo Comieron con Cristo Amén Vio cuando Cristo Levantó a los muertos Vio cuando Cristo Amén Quitó la lepra Vio cuando Cristo Paró el flujo de sangre Oh gloria al Señor Andaron Por eso ellos Dan testimonio De las cosas Que hizo Cristo Aleluya Y Él vino A salvar al mundo No lo está Condenando usted Ahora Cristo no lo está Condenando a usted Pero Aleluya Llegará el momento Amén La oportunidad Cuando usted va a ser Condenado por no creer Si usted no cree ahora Va a ser El que no creyera Será que Condenado Más que creyera Será Salvo Gloria al Señor Aleluya Que bueno es el Señor Y nosotros Hemos Hemos visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado A su hijo Envió a su hijo ¿Por qué envió A su hijo? Porque lo que Había sobre la tierra Se había perdido Gloria al Señor Pero que bueno Que usted y yo Y los que estamos En Facebook ahí Gloria al Señor No estamos perdidos Estamos llevando Las buenas nuevas Estamos llevando La palabra Estamos llevando La candela De Dios Candela Tamagua Y Tamaguas Aquí más hojas Siento la gloria De Dios Siento el poder De Dios Siento el Espíritu Santo Estamos viendo ahí Estamos viendo ahora Con fuerza Estamos viendo ahora Con poder Asocuta Maguasama Aleluya A su nombre A su nombre Juan 4 42 Porque nosotros mismos Hemos oído Hemos oído Y sabemos que Verdaderamente este es el salvador del mundo El Cristo Todo nos lleva a una misma corriente Todo nos lleva a una misma unidad Gloria al Señor Todo nos lleva a esa gran y extraordinaria bendición Gloria al Señor Testificamos de que Él es el Cristo El Hijo del Dios viviente Aleluya Por lo tanto Amados, amados hermanos Tenemos que comprender Que cuando nosotros Hacemos Ese voto De fe Gloria al Señor De fe ¿Por qué? Porque estamos creyendo sin ver Dice Más bien aventurados Somos nosotros Que no hemos visto Pero creemos ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen aquí? ¿Los que creen? ¿Los que creen? ¿Los que creen? ¿Dale un aplauso a Cristo? Estamos aquí de pie Estamos de pie aquí Gloria al Señor Para que usted pueda entender Que en una forma extraordinaria Que en una maquinaria Que se ha movido Sobre la faz de la tierra Aleluya Que se llama iglesia No hay nadie No hay diablo No hay malicia Que pueda tener la iglesia Porque estamos Cementados Amén En Cristo Jesús El Dios eterno Aleluya El que está aquí en esta hora El que se está moviendo Oh yo siento a Dios aquí Mi hermano Yo siento al Espíritu Santo Aleluya En Tito Tito 3 5 y 6 Dice Nos salvó Nos salvó Nos salvó Diga Conmigo Nos salvó Gracias Jesús Somos salvos Por gracia Aleluya Dice la Biblia Nos salvó No por obra No por obra De justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por Por su misericordia Por el Lavamiento De la Regeneración Y por La Renovación En el Espíritu Santo El cual Derramó En nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Gloria al Señor Por eso Cristo Le decía A los discípulos Amén Gloria al Señor Es necesario Que yo me vaya Para que venga ¿Quién? El Consolador El que los guiará A toda justicia Y a toda verdad Aleluya Oh Ese Facebook Está lleno Ah La vacienda La batalla Oh Gloria al Señor Ahí Esa es la candela De Dios Esa es la candela De Dios Que está metido ahí Esa es la candela De Dios Ah Saquita Magua Soja Quima Y Tamagua Soco Costania Magua Oh Aleluya Cuanto alaban La gloria Del Señor Aleluya Él es nuestro salvador Él es nuestro redentor Lucas 19 10 Lucas 19 10 Aleluya A su nombre Gloria A su nombre Gloria Porque 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 el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que sabía Lo que sabía Nosotros éramos Unos angelitos No Ah Estábamos más perdidos Que un buen disco Aleluya Cuanto alaban Cuanto alaban La gloria del Señor Lo que se había perdido Lo que se había perdido Se había destruido Se había desecho El mundo estaba hecho pedazo Aleluya Éramos roboses En esta tierra Hasta que vino Aleluya El salvador del mundo El Cristo Aleluya Y murió en la cruz El Calvario No es que Amén Esta gente Amén Lo crucifican Y ya Amén El lunes ya está Por ahí jangueando No mi hermano Alaba la gloria del Señor Nosotros Él resucitó Él resucitó La tumba está vacía La tumba está vacía Aleluya Cuanto alaba la gloria del Señor Por eso que estamos de pie Por eso que estamos aquí En esta noche Porque Él nos ha levantado Nos lavó con su sangre Su sangre Besorce Azaquita Amagua Itamagua Soquía Masaya Nos lavó Con su sangre Nos lavó Con su sangre Nos lavó Con su sangre El Cristo De la gloria Nos lavó Con su sangre Díselo ahí Nos lavó Con su sangre Nos lavó Con su sangre El Cristo de la gloria hay poder, poder sin igual poder en Jesús que murió y resucitó hay poder, poder sin igual poder en la sangre vamos hay poder, poder sin igual poder en Jesús aleluya hay poder, poder sin igual poder en la sangre que vertió a su nombre aleluya Juan y terminamos, Juan 3.16 cito textualmente aleluya dice así porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quien a quien, no se oye unigénito unigénito oye alguien unigénito que quiere decir unigénito lo que tenía lo que tenía lo más precioso ajá candela unigénito unigénito para que todo aquel que en él crea hay que creer vamos a alabar la gloria de Dios para para que todo aquel que en él crea no se pierda mantenga mantenga vida eterna cuánto cuánto oh my god usted que está ahí listen to me be careful previselo en dinero your cheese cuánto de los que ustedes están ahí han ido a una dirección y se han perdido cuánto se han perdido buscando una dirección yo me he perdido buscando una dirección el único que no se pierde buscando una dirección es el que no sale de su casa pero todo el que sale de la casa y más el que está en el evangelismo los misioneros los evangelistas gloria a veces no hay una una dirección y vamos a pararla a otro sitio yo a mí me dieron una yo tenía una campaña en Boston y estaba yo en Florida estuve que dejar a mi esposa en Florida y montarme en un avión y salir para una campaña en una iglesia de Moreno allá en la misma noche sóplate en un avión y montate de nuevo para estar tres días de campaña allá pero que bueno que encontré la dirección ¿y cómo se llama la dirección? Cristo cuando usted está perdido busque a Cristo esa es la verdadera dirección la que nos lleva al reino vamos dilo fuerte al reino que lo oye el diablo al reino padre padre te doy gracias en esta en esta noche por todos los que están en Facebook señor aleluya te damos gracias por tu señorío padre te pedimos en esta hora Dios del cielo que tú que tú te apiades de todas esas vidas abasita abacuta señor te presentamos a luz celeste que está ahí gloria del señor a felicita carraquillo hay que orar por felicita carraquillo aleluya que está convaleciendo ahora vamos el nombre señor a juan sabat también mi amigo gloria del señor amén de fajardo alabanza oye que bueno hay gente buena ahí julia losado gloria al señor israel candela juego mi hermano a tiro el diablo israel aleluya israel a tiro con el diablo a tiro a piñazo a pata gloria del señor manuel carraquillo aleluya abigail fernández abigail la tiro con el diablo métele una mordilla una pata pellizcalo dale algo gloria del señor abasa quita magua yo de gracia amén israel israel es ahí en guaynabo gloria del señor que está pastoreando y tiene su emisora también gloria del señor cibernética aleluya alabados el nombre del señor y agradecemos a Dios por esa gran bendición y en esta hora aleluya damos gracias a Dios los que están en facebook oye hermano yo quiero estar ahí pero tengo que contar no no tengo que contar adiós los bendigo los bendigo a todos ustedes aleluya chacho candela a su nombre gloria que bueno que bueno el señor aleluya una acogida tremenda alabados el cristo de la gloria Dios bendiga al pueblo en esta noche Dios bendiga al pueblo en esta noche alabados sea Dios amén en esta ocasión vamos a recolectar la ofrenda mi ofrenda doy mi ofrenda doy aleluya mi ofrenda doy aleluya yo no sé por qué no vienen para acá esta gente Oscar vente para acá chacho para que te sacuda bien amado gloria al señor arrecuense quiero hacer un anuncio mañana no pueden comer carne métase un hamburger pero no coman carne una chuleta sí el que no el que no quiera comer carne me la dé a mí que me la traiga a mí eso es para los religiosos mañana están los religiosos gloria al señor aleluya pero agradezco a Dios por esta bendición hermana Macarito nos despide a nuestro hogar gloria al señor aleluya y usted que está en fe puede mirar todos los videos tienen sus nombres gloria al señor candela samagua gloria al señor aleluya gloria al señor gloria al señor gloria al señor gloria a Dios amado Dios y padre celestial en estos momentos que adoramos que glorificamos que damos la gloria señor gracias señor padre santo por este estudio padre santo y por la predicación que trajo nuestro pastor padre bendice a cada uno de estos hermanos que estuvieron pendientes señor padre santo bendice de una forma especial padre Dios mío señor bendice a cada uno de los hermanos que hemos reforzado por estar aquí pedimos Dios mío señor que ahora nos vaya Dios mío con nosotros cuidándonos en el camino señor ahora nos iremos de este lugar pero no de tu presencia de una bendiga de este lugar 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 que hemos venido a la casa de Jehová estamos ya unidos para adorar su nombre al cántico de victoria derramará su gloria su gloria de este lugar de este lugar